Es nueva Hola Puerto Esto va a pagar Tu nombre es largo que no puedo estar aquí Está un poco enfermo pero Esto va a pagar Esto va a pagar Ahora decís que por favor Ya miren Es el rato pisó 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 Marque Day El rato es unir El rato Directivo El rato es unir Es que es el rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!